Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿mantiene las previsiones que envió a Bruselas en abril del año pasado? Gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias, señor Pérez Revolcaba. Bien, las previsiones que remitimos a la Comisión Europea el año pasado, 2012, en el programa de estabilidad, ya las hemos revisado. Lo hicimos cuando presentamos los presupuestos del año 2013, es decir, unos meses después. En ese momento revisamos las del 2012 y también las del año 2013. Y una vez cerrado el 2012 hemos visto que las previsiones del Gobierno se han cumplido sustancialmente. El PIB bajó un 1,4, la previsión era que lo hiciera un 1,5, el déficit un 6,7, la previsión objetivo era un 6,3, el déficit por cuenta corriente fue al final del 0,2, la previsión nuestra era que iba a ser del 1,5 y la cifra de paro pensábamos que era del 24,6 y fue el 25. Por tanto, se acertó en lo sustancial. En cuanto a las previsiones, para 2013 están en el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado. Ahora debemos presentar el programa de estabilidad en el próximo mes de abril. Estamos estudiando todas las informaciones disponibles, hablando con la comisión y, si es necesario, procederemos a una rectificación, a un cambio en esas previsiones, igual que han hecho el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Es verdad que ha habido una revisión de todas las previsiones a la baja. Que, en este caso, además, resalta con las previsiones del Gobierno, que se distancian cada vez más de las del Fondo Monetario. En conjunto, si examinamos las previsiones 13-14, vemos que coinciden, básicamente, con un diagnóstico que el Gobierno hizo hace un año, según el cual acabaremos la legislatura peor en materia de empleo de lo que empezamos. Y esa previsión, que está ahí, en todos los organismos internacionales, coincide con una perseverancia del Gobierno en sus políticas, que no cambia. Verá, el viernes volvieron a las andadas, en este caso, en materia de pensiones. Y lo que hicieron fue, mediante un decreto ley, recortar derechos a los pensionistas futuros que hoy tienen 55 años, y hacerlo, sin acuerdo, y hacerlo, repito, mediante un decreto ley, recortar derechos por decreto ley, como en la reforma laboral. El viernes, la Unión Europea, el Consejo, se reunió y se olvidó hablar de crecimiento. Es verdad que usted lo hizo en los pasillos, parece que dentro fue algo menos elocuente. Quizá habría que hacerlo al revés, más contundencia dentro y más diplomacia afuera. Pero, en todo caso, el hecho es que no se habló de crecimiento cuando Europa está admitiendo que está en recesión. Al mismo tiempo, el Eurogrupo, ese mismo día, el día anterior, aprobó un desastroso rescate para Chipre, que olvida la propia normativa de la Unión Europea, que recorta los derechos o los ahorros de los pequeños arrojadores chipriotas, y que ha culminado en un desastre. Una rectificación el lunes, ayer el Parlamento chipriota dijo que no, y estamos en una crisis que, reconozca, señor Rajoy, nace de un error, un error que no tiene padre, pero que parece que tiene madre. Una madre, señor Rajoy, que nos está llevando a todos los europeos al desastre. Este es el contexto en el que estamos. El viernes ustedes recortan derechos aquí, el viernes se olvidan hablar de crecimiento, y luego la chapuza chipriota. Y en ese contexto cabe imaginar su resignación en materia de lucha contra el desempleo. Que eso es lo que los datos que ustedes mandan a Bruselas repiten una y otra vez. Que usted ha tirado la toalla, que usted está resignado en materia de desempleo, que usted admite que acabaremos la legislatura con datos de desempleo peor de aquellos que teníamos cuando empezó. Mire, señor Rajoy, haga usted un esfuerzo y cambie usted su política económica, su política laboral, cambie usted su política de crecimiento, porque si no la legislatura será un desastre para... Gracias, señor diputado.